¿Qué? ¿Droga? ¿Qué? ¿Droga? ¿Qué? 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 ¿Droga? En marihuana. No, salí de acá. Tómate nada. Acá nada que ver, chabón. No, no. Ya, no, no. Flaco. ¿Querés marcar? No, pero... ¿Qué te pasa? La primera te la regalo por ser vos. No, no, no. Salí de acá. Chicos, chicos. ¿Quieren droga? ¿Eh? Tengo éxtasis. ¿La droga del amor? No quieras, flaco, no. Nada que ver. Cualquiera mal. Chau. Te equivocaste. Salí de acá. Estoy a arruinar. Estoy a arruinar. Estoy a arruinar. Estoy a arruinar. Ey. En mi país, un docente va a cobrar el triple de lo que cobra un narcotraficante. Mirá. Ahí va el profe de matemáticas. Es hora de cambiar. Ahora, consumimos libros. Tomá. Votame. No seas faloca. 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 CC por Antarctica Films Argentina